Ahorita me gustaría que diera su panorama de cómo fue estas elecciones en nivel general, el proceso, el uno y el otro. ¿Cómo ha sido para ustedes? Bueno, nosotros como Tribunal Supremo Electoral nos sentimos muy satisfechos. Creo que hemos cumplido las expectativas que nos habíamos proyectado para este evento celebrado el día de ayer. Creo que se lograron superar algunas situaciones que no estaban previstas en el evento del 4 de febrero. Pero nosotros con mucha satisfacción queremos compartir que a estas alturas, a esta hora del día, ya se han procesado aproximadamente el 80% de las actas emitidas por cada una de las juntas de gestura de votos. El día de mañana ya iniciamos con el escrutín final a efecto de poderle anunciar a la paz de la Nación cómo quedaría constituido tanto los diferentes consejos municipales como nuestra representación al Parlamento Centroamericano. compartirle que el partido Nuevas Ideas estaría obteniendo 613.964 votos, el partido Udana 90.241 votos, el partido FMLN 98.926 votos, el partido Arena 126.724, el partido Fuerza Solidaria 37.889, el partido PCN 72.068 votos, el partido CD 22.094 votos. En el caso de las alcaldías tenemos proyecciones también que el partido Nuevas Ideas estaría lanzando 24 alcaldías, el partido Gana 6 alcaldías, el partido PCN 3 alcaldías, el partido la coalición PCN-PDC 1 alcaldía, el partido Demócrata Cristiano 4 alcaldías, y el partido Arena estaría obteniendo también una alcaldía. En el caso de los diputados al Parlamento Centroamericano, de acuerdo a las proyecciones y a las estimaciones, porque es importante que mientras no termine el escrutinio final no podemos oficializar estos datos, pero ya estos datos creo que solo tienen que ser confirmados por cada una de las mesas que se van a instalar el día de mañana. El partido Nuevas Ideas estaría alcanzando 13 diputados al Parlamento Centroamericano, el partido Arena estaría obteniendo dos diputados, el partido FMLN dos diputados, el partido Gana un diputado, el partido Demócrata Cristiano un diputado, y el partido de Conservación Nacional un diputado. Creo que como Tribunal Supremo Electoral hemos cumplido las expectativas, y quisiéramos que ese evento que se dio el 4 de febrero fue un mero accidente, de que no tuvimos los datos de acuerdo a lo que nosotros habíamos planificado, pero creo que en el evento del día de ayer hemos corregido, y con mucha satisfacción pues estamos ya compartiendo datos que si bien es cierto son preliminares, solo falta que sean inicializados, de acuerdo al trabajo que va a realizar cada una de las mesas que se va a constituir, para que inicie a trabajar a partir del día de mañana. Así es, nada más felicitarlos a cada uno de ustedes tras todo este proceso, tras los ataques que han tenido, pero nosotros hemos dado fe y legalidad de que ha sido completamente diferente a los ataques que ustedes han tenido, y también decirles que de parte de la bancada y de parte de varios diputados dijeron y expresaron de que sí hay democracia, y lo hemos visto en estas elecciones. Yo creo que es muy importante reconocer que como Tribunal Supremo Electoral hemos sido garantes de que se respete la decisión que el soberano ha decidido elegir a sus mejores mujeres, a sus mejores hombres, para que nos gobiernen en los próximos años, y agradecer también el trabajo y el apoyo que hemos tenido de parte de los diferentes medios de comunicación. El suyo obviamente no es la excepción, todo el apoyo que ha sido necesario para trasladar a la población el trabajo que como organismo colegiado hemos realizado. Bueno, gracias, gracias, magistrado, gracias, gracias.